En distintos sectores de la provincia, agentes policiales de la subzona Napo realizaron 171 operativos ordinarios de control y cuatro en coordinación con las Fuerzas Armadas, durante el fin de semana del 2 al 5 de junio, obteniendo el siguiente resultado. Hemos aprendido a dos personas por el delito de receptación, un detenido por el delito de robo a motocicleta. Se han recuperado ocho objetos que fueron robados de un domicilio, dos operativos que se han coordinado con autoridad competente, con fiscalía, y la recuperación de una motocicleta que se encontraba reportada como robada. En lo concerniente a la recuperación de una moto, indicó que este hecho se suscitó en las afueras de un local comercial ubicado en el sector del Parque Lineal en horas de la noche del 4 de junio. Aproximadamente media noche se encontraban en Libando tres individuos en un bar por el sector del Parque Lineal, por lo cual se va al baño el dueño de la moto, y al salir supuestamente uno de los individuos que se encontraba en Libando, se va con las llaves bajo la figura de que iba a tanquear la moto a abastecerse de combustible, y luego sin la autorización del dueño, entonces es un ciudadano de apellido Vargas que tiene antecedentes. En tema de tránsito, un vehículo y cinco motos fueron retenidos, así como también dos personas por conducir en estado de embriaguez. El consumo excesivo del alcohol también fue parte de una riña familiar en el sector de Aguayacu, donde una persona fue herida. Bueno, dentro de la labor comunitaria nosotros hemos estado ya programando, se ha visitado en el transcurso de esta semana cuatro centros educativos, los mismos que fueron realizados esta campaña, conjuntamente con todos los estudiantes y las autoridades y los docentes de estos centros, con el fin de difundir las medidas de prevención. Dentro del servicio preventivo que realizó la policía de Napo, se registró a 1.693 personas, 1.628 autos y 70 motos, con el fin de reducir el índice delincuencial de la provincia, indicó el comandante. Con edición de Yocchichán, informó Rocío León, Noticias del Día.